Música Continuamos en las cuatro esquinas conociendo o intentando hacer lo posible para que su vida sea un poco más fácil. Muchas veces nos encontramos con problemas con vecinos, con familiares y bueno, hoy nos vuelven a acompañar de nuevo los mediadores que prestan servicio en el centro de mediación de Antequera, con Juan Ignacio Cuñas, buenas tardes, buenas tardes Jorge Cortés. Problemas que parece que no tienen solución nunca y bueno, incluso antiguamente ya se dejaban de hablar, incluso durante años. Hoy hay fórmulas mejores de resolverlo y además, bueno, pues como hicimos la pasada semana, como una imagen, vale más que ir para hablar, vamos a continuar un poco la serie, ¿no? Pues sí, vamos a ver otro vídeo de la campaña divulgativa del diálogo Nace la Solución, M de Mediación, patrocinada por el proyecto IRENE de la Comunidad Europea y por la Fundación Andaluza Mediárez. En este vídeo podemos ver cómo en un bloque de vecinos surge un problema y cómo lo van a afrontar. Bueno, lo mejor que podemos hacer es verlo y luego lo comentamos porque si no vamos a adelantarlo. Vamos a ello, Juanma. ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que es un vídeo que se presta mucho o es un fiel reflejo de la realidad que se produce en muchas viviendas, ¿no? Incluso hemos visto en un caso de esos que nosotros desde aquí lo que buscamos en esta sección que es evitar una judicialización en el cual se judicializó y se tuvo que indemnizar a los vecinos porque muchas veces parece que no, pero los derechos de las dos partes están ahí. Y en el vídeo hemos visto cómo, bueno, pues finalmente se buscó una solución satisfactoria para ambos. Para ambas partes. ¿Qué relación guarda esto con la actividad de los mediadores? Pues, mira, vamos a ver, como se ve en el vídeo, cada una de las partes pone en valor su posición, porque es que yo estoy en la verdad plena, porque es que lo veo, es que cualquiera lo puede ver esto, que es que dice el primero, yo tengo que ganar este concurso que es el que me va a promocionar como músico para el resto de la vida, tal, tal. Vamos, es que ni se me ocurre que nadie le pueda estar molestando a nadie con la música, ¿no? Yo, ¿cuál es? Ganar el concurso. Mi idea, mi obsesión es ganar este concurso, porque me va a promocionar. Sin embargo, los vecinos dicen, oiga, es que es de cajón, que somos vecinos, que hay que convivir, que no se puede hacer ruido, no se puede molestar, porque tenemos derecho a la siesta, tal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa en la mayoría de las mediaciones es que cuando se enquistan en las posiciones y no piensan en qué puede estar pensando la otra parte o qué puede estar sintiendo la otra parte. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy básico de percepción, que es esta copa que vemos aquí, en donde unas personas, al ver esta imagen, verán dos personas, los perfiles de dos personas, la parte negra, frente a frente, mientras que otros, al ver esta imagen, lo que verán es una copa blanca. Pues parecido a lo que pasó en este caso del vídeo. El músico ve la copa blanca, ve que el ensayar, mientras más oran mejor, es lo que más le va a favorecer a llegar a ganar el concurso este de música y a ser alguien el día de mañana. Mientras que las figuras negras son las que están viendo los vecinos. Son dos personas que están frente a frente, oye, que son los vecinos que tienen que estar conviviendo, ¿no? Y la imagen, ¿qué es? ¿Una copa o dos personas? Pues si lo vemos detenidamente y sin bloquearnos por mi posición, por lo que yo quiero, por lo que yo espero, y lo vemos con tranquilidad y con serenidad, pues vemos que hay dos personas, pero que también hay una copa. Entonces, de alguna forma, hay que conjugar para que eso siga ahí. ¿A qué llegaron estas personas? Pues llegaron al acuerdo de, bueno, pues ensaya, pero ensaya siempre que no moleste, en esta determinada hora nosotros intentaremos adaptarnos a ti por un tiempo, por esta causa que es el que tú llegues a ganar este concurso, ¿no? Y a cambio, pues el otro, como un reconocimiento, agradecimiento, pues le va a dar unas invitaciones para ese concurso. Entonces, aquí ganan todos. Que muchas veces la gente, si no llega, bueno, que si no hay acuerdos en este tipo de conflictos, ¿qué ocurre? Que cada uno se afianza en su posición. Yo estoy en mi casa, yo tengo que ensayar, ¿qué hago? ¿Dónde me voy a ensayar? Y yo respeto lo que la ley dice, que no hago ruido dentro del horario que está permitido, yo puedo hacer ruido, ¿no? Entonces ensayo en ese horario. Si usted tiene hijos pequeños, ¿qué hago, no? Si yo la noche la respeto porque la propia ley, es decir, esto viene a decir que la ley no da respuesta a las necesidades, bueno, puntuales, momentáneas de cada uno de los vecinos, ¿no? Entonces, claro, hay que llegar a acuerdos porque lo que ocurre, es decir, funcionamos, tanto la familia como las comunidades funcionan como un sistema, es decir, no es causa-efecto, sino que es línea, es circular y de alguna manera lo que ocurre en este caso, las necesidades de ese muchacho de prepararse o las necesidades de esos padres con ese niño pequeño o las necesidades de los señores mayores que viven en el cuarto, es decir, de alguna manera hay que conjugar las necesidades de todo ello para intentar, bueno, pues llegar a acuerdos con relación a dar respuesta a esas necesidades. ¿Y qué ocurre? Que como no hablen y cada uno, pues, exponga cuáles son sus necesidades y sea capaz, de alguna manera, pues, de renunciar a algo concreto en favor de los demás, no se llegará a acuerdos, ¿no? Y ahí se van a perjudicar la comunidad, pues, casi en pleno, ¿no? Por eso es tan necesario, de alguna manera, cuando se ha roto el diálogo, de alguna manera, bueno, favorecer otra vez, poner en comunicación otra vez, ¿no? Porque es que... Bueno, otro ejemplo que nos traen nuestros mediadores en esta semana, ¿qué nos transmiten con este ejemplo? Pues sí, Cristóbal, este es quizás más fácil que el otro. Aquí no hay más que mover un poquito los ojos de derecha a izquierda o de arriba a abajo, para ver cómo en cada cuadrícula, en el centro de cada cuadrícula, hay un lunar negro que aparece y desaparece. Si después nos acercamos a la televisión o a la imagen que tengamos detenidamente, veremos que eso no es cierto. No hay nada intermitente. Es una imagen fija de una cuadrícula donde los cuadrados del centro son negros y las calles, por así decirlo, son grises y con un punto blanco en la intersección. El hecho de que en algún momento veamos estos puntos blancos de negro no es más que al desplazarse nuestra retina de derecha a izquierda o de arriba a abajo, la imagen del negro, que es la que más espacio ocupa, se traspasa automáticamente a la blanca. Entonces, el percibir que esos puntos son negros es un error de nuestra visión y esto es lo que suele pasar en otras muchas cosas en nuestra vida. El ver desde la perspectiva, desde lo que yo quiero ver o con mis capacidades que son limitadas, puedo llegar a ver. Y por eso, esa es la base de muchísimos de los problemas por los que se discute. El tema está cuando nos encontramos con alguien que dice pues yo, sí, puede ser que él tenga una percepción, pero él no tiene razón. Ah, muy bien. Claro, cada uno se afianza a su posición. Pero que le decimos cuando esa persona dice, sí, sí, que tiene su percepción, que él lo percibe así, pero no tiene razón, no es justo, es un desagravio. Es que el otro explique qué es lo que ve. Y entonces el otro explicará, pues yo no veo esos puntos negros porque se mueven, pero te digo que esos puntos negros no existen, que es una imagen fija y que es solo porque al mover los ojos, tus ojos te engañan. Entonces, la primera persona se acerca a la imagen, la analiza detenidamente, y puede observar que las intercesiones son blancas. Si nadie le dice eso, o sea, si no escucha a la otra persona, nunca podrá llegar a esa conclusión, o por lo menos tan directa y fácilmente. Bueno, yo creo que con todas estas imágenes y el vídeo algo más hemos aprendido al respecto de que no todo se solventa, bueno, pues intentando llevar la razón a toda costa, pero tampoco solamente hablando. Y a veces hace falta la presencia de un profesional que nos ayude en esa comunicación, en ese buscar el punto medio de nuestro conflicto, como es el caso de nuestros mediadores. Juan Ignacio Acuña, Jorge Cortés, gracias. Gracias. Nosotros volvemos con más cosas en unos minutitos.